Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importarte Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así él lo quiso Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no Dios es por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde fue Solo Pérez quiere darle las gracias en su novenario A todos los familiares y amigos que hubo un pacto y con nosotros Este momento difícil que nos brinda la vida Solo Pérez como era conocido Fue una persona Que vivió honestamente Y procreó una familia De la cual siempre le decía Que se sentió orgulloso Y fue orgulloso de sus raíces Cuando decía que ya no nos iba a romper Hoy nuestro padre partió a la morada celestial Y nosotros, los descendientes Le prometemos que seguiremos la misma rueda que él nos trazó Que como el mundo siempre decía Un descendiente de Ramón Pérez no le hace daño a nadie No le hace daño Pero sí le hace bien Un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por ti Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Chico Gäste Es tan bello aquí Tanto Necesito Tanto El Chico la